MÁQUINAS Hace 12 años, estas máquinas causaron un grave problema en el estado de la Florida en las elecciones del 2000. 12 años después, los problemas en el condado aún continúan. La última Botomatic está a la venta. Su dueño, el carismático analista republicano Jim Dobbins, dice que está dispuesto a soltarla por el precio correcto. Esta es la última maquinita de las que compré originalmente en eBay. Si alguien me hace una oferta que no pueda resistir, se la vendo, con derechos de visitación. Y es que precisamente el precio correcto es lo que ha generado que grandes corporaciones pongan los ojos en el pequeño negocio de este ex candidato al Congreso del Condado Pinelas. Y desde entonces ha sido cada vez más difícil para él adquirir productos similares para la venta. Fue un buen negocio y también me permitió conocer a muchas personas y eso me abrió muchas puertas. Desde que el Congreso aprobara en 2002 la ley ABA, que destinó unos 3.800 millones de dólares para que los estados actualicen su sistema electoral, las compañías que fabrican las maquinitas para votar han creado un complejo sistema donde no se sabe quién es quién. Aunque no han dejado de venderle a los estados, pese a sistemas obsoletos. El gobierno obligó a que todos los condados, y eso tenía que cambiar estas máquinas, porque fue un decreto federal, que había que cambiarlo para estas máquinas. Todos nosotros, los condados, las ciudades que habían comprado estas máquinas, ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellas? El gobierno entonces dijo, el gobierno federal, de nuestro dinero de contribuyentes, dijo, bueno, nosotros vamos a ayudarles a pagar parte de lo que ustedes deben. Y ustedes las vendan, hagan lo que ustedes quieran para hacer la diferencia. Pero en sí fue una obligación que nos impusieron aquí en el Condado de Miami-Dade, en todos los condados que hay a través de la nación. Por ejemplo, antes que Dobbins adquiriera las Votomatic, la misma compañía que las fabricó y vendió al estado de Florida, unas 2.500 máquinas a 5.000 dólares cada una, quiso recomprarle cada unidad en solamente un dólar. Perdimos millones de dólares de contribuyentes. Muchos condados en Florida, como Palm Beach, Broward y Miami-Dade, aún volvieron a confiar en Electronic System and Software y les volvieron a comprar las Evotronics, las máquinas que subsiguieron a las Votomatic. Las máquinas que teníamos, las electrónicas, nos quedamos con varias porque, en efectivo, son máquinas que las personas que están deshabilitadas, en sillas de ruedas, son las que pueden usar más fácil que las otras. Varias nos quedamos para tener una en cada recinto, son 829 recintos que tenemos, más para la votación temprana. Las otras se trataron de vender y se vendieron, perdimos dinero. Al fin y al cabo, el condado, y me imagino que los otros condados también perdieron el dinero. ¿Por qué? Porque estás vendiendo algo que ya no se puede usar en este país. Según reportes, esas máquinas se calentaron y ocasionaron que no se registraran correctamente los votos en una candente carrera de Sarazota. Pero los condados no han dejado de confiar en las compañías que las fabrican, provocando un agujero cada vez más grande en el bolsillo de contribuyentes y haciendo un negocio redondo para las grandes corporaciones que las manejan. No creas en todo lo que dice un vendedor, aseguró Dobbins, porque ellos tratan de venderte algo. Mira el registro del equipo. Eso es muy importante para la integridad del voto. ¿Creen las personas en el sistema? Porque si la gente no cree en el sistema que usa, tendremos mucha clase de problemas. En Miami, Florida, Marianela Toledo, Florida, Watchdog.